Me gusta andar bien pedo con estos vatos Saca en el culo que quiero andar bien marihuana Me gusta andar bien pedo con estos vatos Saca en el culo que quiero andar bien marihuana Pues claro, me gusta andar bien marihuana En estos tiempos, ¿quién no fuma, hermano? Hasta el más inocente se está infectando el cráneo Alucinando que el cabrón está volando Con la boca seca ya quiere unos pinches tragos Va por varios, va a ponerse bien borracho Con todos sus homies que llegarán al rato Para meterse al estudo y sacar algo demoniaco No te metas conmigo, ten cuidado, hermano Yo no soy muy fácil, yo sí te reviento el ano Nuevamente te lo digo, deja de estar hablando Porque ya no soy el mismo que conociste el año pasado Me gusta andar bien pedo con estos vatos Saca en el culo que quiero andar bien marihuana Me gusta andar bien pedo con estos vatos Saca en el culo que quiero andar bien marihuana